Pese a las medidas decretadas, la ciudadanía ha tenido un comportamiento de desobediencia durante los últimos días. Así lo asegura el mandatario de los socañeros, Amir Casadiego San Juan. La verdad que lo que sucedió el día de ayer en la mañana y hoy en la mañana da tristeza, da decepción, da impotencia, de que la gente no logre entender que lo que estamos evitando es que haya un contagio masivo y así vaya a colapsar nuestro servicio de salud. Hoy están peleando por un día de trabajo, ojalá, Dios quiera y la Virgen de Torcoroma nos proteja, que en 20 días no estén peleando porque no les atienden a un familiar, porque nos colapsen los servicios de salud. El aislamiento social es la principal herramienta para atacar o prevenir el contagio masivo. Hace dos días en Italia lloraron más de 700 muertos en un solo día y eso es lo que queremos evitar en Ocaña, que la gente tome conciencia de toda esta situación que viene pasando a nivel mundial. Asimismo se asegura que este tipo de situaciones han conllevado a que no se puedan realizar ciertos controles prementivos en diversos puntos de la ciudad como lo ha solicitado la comunidad. Nos piden control en las entradas y salidas del municipio de Ocaña, pero dentro del municipio no hay un comportamiento social para poder desplegar la fuerza pública a estos sectores de la ciudad. ¿Cómo hago para enviar un grupo de policía o de ejército a las entradas y salidas de la ciudad cuando el mercado público está invadido de ciudadanos, cuando el centro de la ciudad está invadido de ciudadanos? En el sector de la rotina vemos con tristeza como almacenes donde venden parlantes, temas de sonidos, talleres de mecánica abiertos. No obtenemos esa colaboración de la ciudadanía, entendiendo que es un problema que se nos puede salir de las manos y por eso es que estamos tomando las medidas que sean necesarias. Voy a dar las instrucciones a la autoridad de policía en compañía del ejército que si tenemos que ser más drásticos lo vamos a hacer. Tengo que proteger la salubridad de todos los ocañeros. La militarización del municipio es una de las estrategias que analiza la administración municipal en la actualidad ante la desobediencia de cierto porcentaje de la ciudadanía. Pues nosotros estamos en un proceso haciendo presencia de la fuerza pública en algunos sectores de Ocaña, pero así la desobediencia civil permanece. Si nos toca llegar a medidas más drásticas lo vamos a hacer, que entiendan que esto no son medidas restrictivas, son medidas de prevención salvaguardando la vida de todos los ocañeros. Por lo tanto se espera que la comunidad acate las medidas establecidas por el bien de todos los ciudadanos.